Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Les quiero agradecer muchísimo por haberle dado clic al vídeo. Les voy a dejar aquí en pantalla cómo me pueden encontrar en todas las redes sociales y algo súper importante que todos son bienvenidos por allá, ¿ok? Y pues nada, vamos a comenzar rápidamente. El día de hoy, mis amores, vamos a estar probando por primera vez esta nueva máscara de pestañas de la marca L'Oreal Paris. Esta se llama Voluminous Lash Paradise. Viene así de esta manera, es a prueba de agua, es Prater Proof y también viene en dos presentaciones. Está en color azul con la tapita Rose Gold y les voy a dejar aquí en pantalla hay otra en color rosita y pues bueno, yo solamente tengo esta de aquí, ¿ok? Y pues esta la vamos a estar poniendo a prueba, vamos a ver qué tal funciona, si me gusta o no. También vamos a ver las descripciones, lo que promete. Vamos a estar viendo el empaque, el aplicador, si me gusta o no y pues bueno, les voy a dar un poquito de información sobre esta máscara. Voluminous le da volumen y definición a cada una de tus pestañas. Con esta máscara podrás resaltar y lucir tus ojos. Hace más de 110 años L'Oreal Paris es considerada un ícono de la belleza francesa en todo el mundo. Ofrece una amplia gama de productos altamente avanzados, eficaces y clínicamente probados. Pestañas definidas a la perfección, alargadas, con textura, volumen y rizadas o también con efecto de pestañas postizas, elegir nunca fue tan fácil. A prueba de agua, te cansaste del maquillaje corrido, esta máscara te hará ver bien todo el día y no tendrás que preocuparte en retocarlo. Todo lo que necesitas es aplicar la máscara una vez y listo. Formulado con oleos florales, lleva tus pestañas al paraíso 20 más volumen y hasta dos más alargamiento, ideal para ojos sensibles. Aplica la máscara comenzando desde la base, haciendo pequeños movimientos en zigzag para cubrir cada pestaña con la fórmula. Y es así como se ve el empaque de esta máscara de pestañas. Ahí viene toda la descripción en inglés, pero yo ya les compartí pues ahora sí que un poquito de esta máscara y sus características. Vamos a sacarla para ver cómo es que viene. Le estuve cortando aquí atrás. Ahí está. Vean, así es como se ve el producto. Me gusta muchísimo que traiga este colorcito azul y la tapita como rose gold. Le voy a dar la vuelta. Vean, así es como se ve. Y sí, dice Lash Paradise Hydra Fouche de L'Oreal Paris y algo en inglés. Y por acá abajo en esta etiqueta aquí viene black y x704. Ok, vamos a ver cómo es que viene el aplicador. Wow, vean qué bonito aplicador. Yo disfruto muchísimo de este tamaño de aplicadores porque siento que con este que es, no lo siento ni chico ni grande. Yo siento que es como mediano, como que es ideal para las pestañitas superiores como las inferiores que a veces es un poquito complicado las superiores por chiquititas y a veces nos manchamos. Ok, así es como viene el aplicador, pero también déjenles comparto un poquito de información sobre este. Sobre el aplicador de la máscara de pestañas, mayor flexibilidad y suavidad en la aplicación, cerdas que cepillan mayor cantidad de pestañas y también algo super importante, cepillo de más 200 cerdas suaves. Ok, y pues bueno, esto es lo que viene en la descripción. Y pues ahora sí, mis amores, la hora de la verdad. Voy a pasar a aplicarme esta máscara de pestañas. Les voy a hacer un acercamiento en la cámara para que vean más de cerquita los detalles y pues sí, vamos a ver qué tal. Primero voy a comenzar con mi rizador de pestañas. Voy a pasar a rizarlas muy bien. Ok, haciéndolas así de esta manera. Ahí ya las tengo listas y soltamos. Pasamos con el otro ojito, las agarramos y hacemos presión. Listo, mis amores, ya hice zoom al teléfono. Como pueden ver, pues no tengo nada de máscara de pestañas y pues bueno, vamos a pasar a aplicarla. Vean, aquí está ya el aplicador y vamos a hacerlo desde raíz a puntas. Vamos a hacer como nos dice en la descripción de movimientos de zig zag. Vean. Ahí está. Ok. Pues de primera estancia les tengo que decir que sí me está gustando el aplicador. Siento que me peina mis pestañas, me las separa, también me deja producto, como pueden ver, vean. Vamos a aplicarlo así de esta manera. Sí me está gustando, mis amores. Me deja también el colorcito negrito, negrito. Un negro muy intenso, vean. Qué bonita. Ahí está con la primera capita. No sé si aplicar otra o ya dejarlo así, como lo están viendo ustedes. Vean la diferencia sin máscara, con máscara. Y sí, siento que me da volumen, me las dejó muy bien peinaditas, rizaditas, me las alargó. No sé, como que sí, sí me está gustando. Me voy a alejar un poquito de la cámara para que vean la diferencia de pestañas. Déjenme agarrar mi espejito. Sí, siento que me dio volumen, me las alargó, me las peinó, me sigue conservando el rizo. Vean, ahí se puede ver. Espero que sí se vea en cámara el rizo. Ay, no sé cómo acomodarlo. Vean, creo que ahí se ve. Súper bonitas. Y no me dejó grumos. Siento que la cantidad que me dejó, pues, fue la adecuada. Y fíjense que así la voy a dejar, ¿ok? Solamente con una capita. Y pues bueno, ahí está, vean. 10 de 10, esta máscara de pestañas de L'Oreal. Ya me estuve adelantando con el otro ojito. Y quiero aplicarlo ahora en las pestañitas inferiores, ¿ok? Aquí con ustedes. Vamos a ver qué tal. Me las peina, me deja el producto, pero no plastas, me deja lo necesario. Me las riza, me da volumen, me las alarga. Al igual que arriba, ¿ok? Vean, con una sola capita. En las pestañitas superiores, ahí me estuve aplicando dos capas. Y siento que me dio más grosor, más volumen. Y me las alargó un poquito más. En las pestañitas inferiores, ahí solamente estuve poniendo una capita. Dejen, agarro el espejito para que vean el rizo. A ver si se alcanza a ver. Creo que sí. Vean, ahí está. Y pues sí me gustó esta máscara de pestañas, mis amores. Recuerden que en mis redes sociales se las dejo aquí abajo. Ahí les voy a estar haciendo un video corto, que es lo que me pide la campaña. Ahí les voy a hacer como una mini reseña más rapidita. Pero también les voy a estar mostrando pues cómo es que me la apliqué. Pero viene siendo lo mismo, ¿ok? Nada más que aquí pues hacemos el formato pues para YouTube. Pero sí, en todas mis redes sociales van a estar encontrando la reseña y también fotitos, ¿ok? Así que síganme. Y en conclusión con esta máscara de pestañas, se las recomiendo muchísimo. 10 de 10, súper recomendable. Ustedes ya vieron que la pudimos trabajar muy bien. Y vean qué bonito me dejó mis pestañitas. Parece como si me hubiera puesto postizas, pero no me usamos. Es la máscara de L'Oreal, ¿ok? Déjenme en comentarios si ustedes ya probaron esta máscara de pestañas o si no la conocían o si la piensan adquirir. Déjenme en comentarios, ¿ok? Yo paso a contestarles. Y tristemente hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no se olviden de dejarme su bullita de amor. Y déjenme en la parte de abajo sus comentarios que yo voy a pasar a contestarles. Claro que sí. Y a dejarles muchos corazoncitos también. Y recuerden que les dejo en la cajita de descripción abajo del video. Y aquí en la pantalla. Ahí les dejo mis redes sociales y toda la información sobre esta máscara de pestañas. Y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima, ¿ok? Bye.